Europa tiene una España En Santa Margarita ¿Y quién no ha visto una chica bonita? En Santa Margarita En Santa Margarita ¡Me voy a Santa Margarita! El sol en Mallorca es de oro Sus playas se bañan de espuma De noche luce la luna sobre Santa Margarita ¿Quién no ha pasado una noche bonita? En Santa Margarita En Santa Margarita ¿Y quién no ha visto una chica bonita? En Santa Margarita En Santa Margarita ¡Margarita! ¡Eh! ¡Eh! Tus noches parecen incantes Mirando tu luna bonita Sus rayos parecen diamantes Sobre Santa Margarita ¿Quién no ha pasado una noche bonita? En Santa Margarita En Santa Margarita ¿Y quién no ha visto una chica bonita? En Santa Margarita En Santa Margarita ¡Eh! ¡Me llevo una chica de Santa Margarita! ¡Uy! ¡Eh! 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 De ti nunca podré olvidarme Mallorca graciosa y bonita Tomar tu paisaje Tu gente En Santa Margarita ¿Y quién no ha visto una chica bonita? En Santa Margarita En Santa Margarita ¿Quién no ha pasado una noche bonita? En Santa Margarita En Santa Margarita ¡Oh ya! ¡Eh! 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 ¿Quién no ha pasado una noche bonita? En Santa Margarita En Santa Margarita ¿Y quién no ha visto una chica bonita? En Santa Margarita En Santa Margarita ¿Y quién no ha visto una chica bonita? En Santa Margarita En Santa Margarita Gracias.